¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack Y hoy nos toca hablar de salseo Mmm, yeah Vale, salseo que tanto os gusta a vosotros A mí también me gusta, pero claro, cuando no me afecta a mí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué viene este vídeo? Pues a ver, ayer denunciaron a una youtuber brasileña de copiarme mis vídeos De copiar mi identidad, mi forma de hacer las cosas, mis miniaturas, mis... todo, ¿no? En plan, ¡buah! Un horror, ¡buah! ¡Sáquese, señora! ¡Sáquese! Brasileña mala Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta chica es una fan mía Es amiga mía Bueno, no somos amigos como tal, ¿sabes? Apenas hemos hablado un par de veces Pero somos colegas, ¿vale? Nos llevamos bien, sabemos perfectamente qué es lo que hace el otro Y digamos que es algo con sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, alguien se ha dado cuenta de que parte del contenido que está haciendo Pues lo saca de vídeos míos, de Acelix, de Víctor Y claro, pues han destapado, ¿no? De dónde saca las ideas Y mucha gente ha ido a machete, ¿vale? Y no solo de nuestra comunidad No solo fans míos en plan ofendidos de Le copias a Minecraft También fans de ella misma Pues como que se han sentido engañados O, ¿sabes? O traicionados Porque han descubierto que el contenido que hace Muchas veces no es original suyo Sino que ha tomado la idea de mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que quería decir es Pues pedir tranquilidad Porque, ya os digo Tanto ella como de su novio Minguado Son amigos míos Especialmente Minguado Y sí, sé de sobra Que muchas veces Hacen vídeos y miniaturas que he hecho yo Pero es que Lo sé perfectamente hasta tal punto De que muchas veces me escriben por privado Para pedirme mapas O PDFs de miniaturas Para decirme Oye, ¿me puedes dar el mapa de este vídeo? Y cuando he podido Le intento ayudar Y se lo he pasado Porque A ver, ¿hablan portugués? ¿Qué me importa a mí? Que hagan el mismo vídeo que yo De hecho yo muchas veces Cuando yo era más pequeño que ellos Cuando yo estaba empezando YouTube Muchas veces tomaba ideas suyas Y Creo que incluso en algún build battle He llegado a recortar Alguna construcción suya Y la he puesto en mi miniatura Entonces Digamos que es ayuda, ¿no? Nos ayudamos Y Y eso está bien No hay ningún problema Entonces quería hacer este vídeo Para aclararlo También También Quiero Dar un poquito de luz ¿Vale? De cómo creéis que los youtubers Sacan ideas tan buenas siempre Sabes que siempre hacemos cosas tan buenas Pues porque obviamente Nos vamos inspirando Y vamos mirando lo que hacen unos y otros Me da mucha pena Que hayan ido todos a machete A por Miausinha Creo que se pronuncia así A por Miausinha Porque Ponían que había hecho una miniatura De un pedo Que la había hecho yo Pero ¿Qué pasa? Que es que esa miniatura Antes que yo La han hecho como 20 personas O sea Yo de hecho se la copié A Trollino Y Trollino se la pilló Posiblemente a Minguado Que es la 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 El novio ¿Vale? De esta chica a la que están funando Y Minguado a lo mejor se la pilló De Dennis Que es otro youtuber De inglés Y el Dennis se la pillaría Pues a otro youtuber Más pequeñito por ahí Que le fue bien el vídeo Y le funcionó ¿Vale? Entonces Este vídeo es un poquito Para pedir paz Para que os calméis Y para que entendáis Que todos los youtubers Copian ¿Vale? No nos gusta decir esa palabra Porque no es la palabra idónea Ya que No sé Me parece una palabra muy fea Tiene connotaciones muy feas Pero digamos que todos youtubers Se inspiran En cosas que Han hecho otras personas Ya sean compañeros O no ¿Sabes? La cosa que si algo funciona Si algo ves que Que a la gente le gusta Y que lo quieren ver Pues es como ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Vale? No sé Yo en general Suele ser bastante original ¿Vale? En el sentido de Que he aportado muchas cosas A la comunidad He hecho muchas miniaturas Muchas veces muy originales Por ejemplo Among Us En Among Us me la rifé Cuando todos estaban poniendo Miniaturas dibujadas Pues yo fui los primeros En poner capturas del juego Situaciones en plan así como Chulas de un asesino Y no sé qué Y poner las carizas A los muñecos Pero ¿Qué pasa? Que por cada miniatura Que he inventado A lo mejor Hay tres o cuatro Que se ha cepillado A Trollino A Menguado A Jelly A Preston Que si son muchos nombres Que ni os sonarán Pero claro Son youtubers De otras comunidades Que a ver A algunos yo creo Que no les hace ninguna gracia Que les pillen las ideas ¿Vale? A otros simplemente les da igual Como a mí Porque ¿Sabes? ¿Qué me importa a mí? Que un youtuber inglés O un youtuber brasileño Pille mis miniaturas Mira a mí Mejor Así luego yo puedo Pillar las suyas Y todos contentos Y nada chicos Solo decir eso Que os calméis Que luego También esto me recuerda Al Ya hablaremos en otro vídeo De este tema ¿No? Pero que últimamente Se acusa mucho A mi comunidad De ser tóxica Yo creo que no Vamos a yo Cuando veo mis redes sociales Mis comentarios Y todo Todo está impoluto O sea No veo Nada de malo De gente pues Insultando O tirando jita A otras personas O a otros youtubers Yo eso no lo veo Pero bueno En este tipo de casos Es cuando se ve Si realmente La comunidad es tóxica O no Cuando sale una persona Que se la acusa De haber hecho algo Y van 10.000 personas A insultarla Pues eso no está bien Sobre todo Si no sabéis Pues qué tipo de relación Puede tener esa persona Conmigo Y qué ha pasado Entonces bueno chicos Que os relajéis Que no pasa nada ¿Vale? Que la pobre chica Está sufriendo Bastante acaso Me ha pedido Que si pueda ayudarle Y tal Porque la verdad Es que me llevo Muy bien con ellos Son gente Que me hace mucha gracia Y que no quiero Que estéis Ni vosotros Ni su propia comunidad Brasileña Pues molestándoles Así que nada Eh Ale Eh Ya nos veremos Cuanto Besos